Estimados doctores y doctoras, favor confirmar si hay audio y si hay presentación compartida en sus dispositivos. Buenas noches doctor, sí. Sí y sí, listo, muy bien. Bueno, entonces, ya, listo mis estimados, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Listo, bueno, vamos a intentar dar inicio con video, tengo un poquito lento el sistema, pero sin embargo, si se pone lento, pues quitamos el video y seguimos con audio, que el audio sí está garantizado. Bueno, entonces, entrando en nuestra segunda unidad, el día de hoy vamos a hacer la revisión general de tronco encefálico. Y particularmente esta clase tiene unos detalles más específicos que intentaremos hacerlos mucho más digeribles, si es la palabra, para buscarle siempre un contexto clínico que nos permite entender. Al final de esta clase dejaremos una actividad la cual servirá como actividad complementaria y será parte de prueba corta de nuestra próxima clase. Por lo tanto, la idea de esta presentación es hacer una apertura a un tema que es denso, que se complementará con la lectura individual que ustedes harán y se complementará adicionalmente con la tercera parte, que es la actividad que desarrollaremos en torno a este trabajo. Con esos tres mecanismos didácticos considero que sacaremos la competencia que nos permite en nuestro pregrado como la formación de médicos generales entender la importancia y la relevancia de esta estructura. En neurología del tronco encefálico y los síndromes del tronco encefálico son materias súper densas porque implica la correlación anatómica, topográfica y clínica de lesiones que se sientan en este lugar. De allí que nuestro objetivo no es ser unos neurólogos con orientación topográfica específica, pero sí que nos permita entender niveles de interpretación de lesión del tronco llegando a ese punto después de reconocer las estructuras anatómicas particulares que en él existen. Habíamos hablado entonces del tronco encefálico como esa estructura del sistema nervioso central que se encuentra en el medio de estructuras cerebrales superiores como las miencefálicas y estructuras inferiores como sería el miel encéfalo. De hecho, alguna parte del miel encéfalo también se corresponde al tronco. Podríamos decir que por encima están los dos hemisferios cerebrales unidos a través de los pedúnculos cerebrales que a su vez son el mes encéfalo, la parte más superior del tronco encefálico. En la parte media encontramos la protuberancia o puente de varolio denominado así por el epónimo clínico. Y en la parte inferior de ese estaría la médula oblongada o vulvo raquidio en una terminología utilizada en tiempos anteriores al nuestro. Esta diapositiva muestra un corte coronal desde la visión posterior de un tronco encefálico en su relación con el cráneo y con la columna vertebral. Recordemos entonces que aquella estructura que une a estructuras encefálicas o a procesos encefálicas que son altas arriba con la médula espinal que se encuentra abajo es específicamente esa estructura que está compuesta de tres detalles anatómicos generales que desde cefálico a caudal se denomina el mes encéfalo seguido del puente y seguido de la médula espinal y por debajo de la médula oblongada pues estaría la médula espinal. Esta imagen representa específicamente la topografía del elemento que vamos a estudiar el día de hoy. En él podemos apreciar en verde el mesencéfalo que se corresponde con los pedúnculos cerebrales, el puente o también que se denomina protuberancia y en la parte más inferior la médula oblongada. Cada uno de ellos tiene unos límites claros para definir que iremos analizándolos en el transcurso de cada una de las segmentaciones. En la imagen no confundamos que en color lila aparecen unas estructuras que ya son bien encefálicas, específicamente es el tálamo. Este tálamo no se corresponde con el tronco encefálico, sin embargo aquí se representa por la relación inmediata que tiene la estructura más superior que es el mesencefalo. Reconocemos entonces en general que el tronco encefálico compuesto tanto por los pedúnculos cerebrales o mesencefalo o midbrain como aparece aquí, el puente o protuberancia y la médula es un sitio donde confluyen diferentes vías, tanto ascendentes y descendentes. Ascendentes en el entendido que vienen de la médula espinal y hacen un sistema de paso de relevo a través de esa estructura para llegar a estructuras superiores, particularmente a la corteza cerebral y descendentes, pues desde la corteza cerebral, particularmente desde el área frontal y parietal que se establecen las vías sensitivas y motoras, salen vías que atraviesan esa estructura para llegar hacia la médula espinal y de la médula espinal repartirse a través de los nervios raquidos a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, además de ser un asiento de vías ascendentes y descendentes, también se encarga de tener centros de reflejo asociados con las funciones vitales y anteriormente lo habíamos manifestado, particularmente en lo que respecta a la circulación, al latido cardíaco y a la respiración o a la ventilación, sin contar adicionalmente con que en él reposa una estructura que se le denomina el sistema activador reticular ascendente, por su sigla SARA, el cual es un sistema que nos permite a nosotros nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de alerta. Lesiones en el sistema reticular activador ascendente o en el sistema reticular ocasionan básicamente estados de coma, porque es el que permite mantener estados de vigilia, estados de sueño y la diferencia entre ambos. Lesiones entonces en este pequeño segmento de nuestro sistema nervioso central ocasiona compromisos de la función vital de una forma muy, muy agresiva, ya sea por tumoraciones, ya sea por traumatismos, ya sea por hemorragias, infecciones y demás, particularmente el traumatismo genera lesiones de cualquiera de estas tres estructuras y obviamente al poseer allí centros vitales, como los mencionamos anteriormente, pues el resultado termina siendo ominoso. Y adicionalmente a ello, de los 12 nervios, 12 pares de nervios croniales que poseemos, desde el 3 al número 12 tienen asiento en esta estructura, únicamente el 1, el 1 que es el olfatorio y el 2 que es el óptico, no están en relación directa estructural con el puente, con el mesencefalo, el puente o la médula ablongada, pero desde el 3, el 4 hasta llegar al número 12, tienen sus orígenes reales y aparentes específicamente en eso. Hago la aclaración con el término de origen real y aparente de un nervio craneal. El lugar por donde nosotros lo vemos que emerge, ese es el origen aparente, porque él es el lugar por donde se exterioriza. El origen real se encuentra en el interior, y hacen estructuras más ventrales o más dorsales de cada una de esas 13 partes grandes en las cuales se divide el tronco encefálico. De allí que es diferente interpretar una lesión de un nervio en su origen aparente o en su origen real. Notaremos que este, por ejemplo, que es el nervio trigémino, tiene diferentes, nace aparentemente de la cara lateral del puente, pero su origen real obedece a núcleos del nervio trigémino que se encuentran repartidos entre el puente y la médula olongada. Y eso es un tema muy importante de reconocer, porque nos explicará que lesiones de médula olongada también tienen relación con lesiones del quinto nervio craneal, a pesar de que ese no sea su lugar de origen. Y es muy importante que lo reconozcamos, al menos para las diapositivas finales. En este corte cadavérico se puede apreciar las relaciones que tiene el tronco encefálico con estructuras cerebrales. Podemos nosotros observar que el tronco encefálico por arriba se comunica a través de los pedúnculos cerebrales, que son básicamente el mesencéfalo, con los hemisferios cerebrales. En la parte posterior, tanto del puente como de la médula olongada, están representados con una relación muy íntima con los hemisferios cerebelosos. Y justo detrás, en esta cara posterior del puente y de la médula olongada, se encuentra una cavidad embrionaria que después se vuelve de gran importancia porque se convierte en la cavidad del cuarto ventrículo. Por lo tanto, las relaciones posteriores que tiene el tronco encefálico serían básicamente el cuarto ventrículo por detrás y los hemisferios cerebelosos. En esta imagen podemos apreciar también la relación que hay en la emergencia de cada una de las raíces nerviosas o de los orígenes, como mencionamos hace un momento, aparentes de estos nervios. Desde el número 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, por la parte de atrás olivar el 9, 10 y 11 y por la parte preolivar el 12, que sería el hipogloso. Entonces, en esta imagen nos sirve para apreciar que todos los nervios desde el 3 al 12 tienen una emergencia desde el tronco encefálico y me permito nuevamente indicárselos a ustedes. Este sería el tercer nervio que sale de la fosa interpeduncular. El cuarto o el patético que viene desde la parte posterior, desde el segmento encefálico, desde atrás y da una vuelta para emerger hacia adelante, el cuarto. El quinto, que es el trigémino, que es el más grande y grueso de todos, sale de la parte lateral del puente. Del surco vulvopontino, que es la unión entre la médula oblongada y el puente, desde medial a lateral salen tres nervios. Está primero el 6, que es el abducens, que es un nervio ocular. El 7, que es el nervio facial. El 8, que es el nervio vestíbulo coclear. Nos falta entonces el 9, 10, 11 y 12, que ya se encargan de salir de la médula oblongada. Por la parte de atrás, el 9, detrás de este estaría el 10 y el 11, y la parte anterior a ellos estaría el 12. De esa forma entonces, todos los nervios en sus orígenes aparentes, de los nervios craneales, tienen una participación en esta diapositiva, que me parece interesante mostrarla. Vamos entonces a iniciar por cada uno de los segmentos, y vamos a iniciarlo desde caudal a cefálico. Por lo tanto, la primera estructura que se encuentra en caudal es la médula oblongada. Esta médula oblongada se encuentra ubicada, como ya lo hemos manifestado, entre la médula espinal, que se encuentra abajo, y el puente que se encuentra en la parte de arriba. Junto con el mesencefalo, forman en total el tronco encefálico. Está apoyada sobre la superficie vacilar del hueso occipital. Tiene una forma de pirámide en donde podemos apreciar que la base de esa pirámide está en la parte superior, y la parte más, el cono de esa pirámide se encuentra en la parte inferior. Miremos tal vez en esta diapositiva. Podemos ver que es una forma de pirámide, la parte superior es la base de esa pirámide, y la parte inferior sería la parte apical de esa pirámide, y posee unas caras, que es la cara anterior, dos caras laterales, y una cara posterior. Cara anterior, la que estamos representando en esta diapositiva, las caras laterales, dos, y la cara posterior, la que está representada acá. La configuración externa que posee la médula ablongada en la vista anterior, nos permite determinar que encontramos desde la parte más media a la parte lateral, por la médula ablongada, esta fisura. Esta fisura se le llama una fisura media anterior, que se continúa con la línea o con el surco espinal anterior, que es de la médula espinal, ¿no es cierto? Esta fisura media anterior, que se encuentra en la línea media, también tendrá una representación en la parte posterior, como lo podemos ver nosotros acá, el surco medio posterior, que es la representación de ese surco medio posterior de la médula espinal. En la unión de la fisura media anterior, con el surco vulvo pontino, con este surco que se encuentra aquí, encontramos una estructura que se denomina el foramen ciego, o también se le denomina el foramen ciego de la médula ablongada, que no tiene una representación anatómica particular, solamente es un detalle que se menciona en los textos de anatomía. La porción inferior de esa fisura mediana, o esa fisura media que se encuentra acá, se representa hasta el límite que es la decusación de las pirámides. Por lo tanto, al lado y lado de la fisura media anterior, encontramos estos engrosamientos de tejido neural, a los cuales les denominamos las pirámides. Hay una pirámide a la derecha y una pirámide a la izquierda. Las dos divididas por el surco medio anterior y las dos en su parte más inferior se unen por una estructura que es la decusación de las pirámides. Y esta decusación de las pirámides significa que las fibras o los haces de fibras, que son entre 3 y 5, que se encuentran aquí dentro, hacen un cruce del lado derecho a la izquierda y del lado izquierdo al lado derecho. Esa decusación que se forma acá es lo que permite que los haces que van en esta elevación de tejido neural aquí adentro es específicamente un tracto muy importante que es el tracto córtico espinal. Y ese tracto córtico espinal es aquel tracto que viene desde la corteza cerebral, desde los glóbulos paritales y frontales, que forma un haz denominado piramidal y ese haz piramidal se concentra específicamente en estas estructuras que son las pirámides. Bajan por el lado derecho y bajan por el lado izquierdo y llega un momento en el cual se cruzan de un lado y se cruzan al otro. Eso es lo que explica que la fuerza motriz o la motricidad o la motricidad de un lado de nuestro cuerpo está representado en el control neural de un hemisferio diferente. El hemisferio izquierdo controla la fuerza del lado derecho y el hemisferio derecho pues la del lado izquierdo. La razón específica es por esta decusación que existe acá. Las fibras vienen y se cambian hacia un lado y las fibras vienen y se cambian pues directamente hacia el otro. Recordemos entonces que tenemos dos estructuras importantes, fisura mediana anterior y las pirámides a cada uno de los lados. Detrás de esas pirámides encontramos un surco que es el surco anterolateral, que tiene la misma representación del surco anterolateral de la menula espinal. Si recuerdan aquel surco que divide el bloque espinal anterior de los laterales. Lo divide de una estructura a la cual también tiene una forma de un abultamiento que se denomina la oliva. Y esta oliva es la representación del núcleo olivar inferior que se encuentra o que subyace dentro de esa elevación. Por lo tanto tendríamos entonces fisura media anterior, pirámides, luego surco anterolateral y detrás de ese surco anterolateral está la oliva. A ese surco anterolateral también se le denomina el surco preolivar, es decir, aquel surco que está antes de llegar a la oliva. Y reclama una importancia muy capital puesto que por ese surco aparecen todas las fibras que van a conformar el nervio número 12, el nervio craneal número 12 que es el hipogloso, como lo podemos nosotros apreciar en este lado derecho del trompo encefálico de esta menula oblongada. Estas raicillas, entre 10 y 12 raicillas, forman la totalidad del nervio hipogloso. Entonces este es uno de los sitios de origen aparente pues de ese nervio. Vuelvo y repito nuevamente, fisura media anterior, pirámides, surco anterolateral o preolivar y luego sigue la oliva y emergencia pues del nervio número 12 o del hipogloso. Después de la oliva estaría otro surco que es el surco retroolivar. Si había un preolivar donde salía el nervio 12, está el surco retroolivar o posolivar que es un surco que se corresponde también con el posterolateral de nuestra médula espinal. Y la importancia de este surco en la cara lateral de nuestra médula es que es la emergencia de los nervios 9, 10 y 11. De esa forma entonces completamos desde el 9, el 10, el 11 y el 12 la emergencia aparente de los nervios craniales en esa zona. Con eso terminamos la cara a la vista anterior y nos ocupamos también de la vista lateral. Si vamos nuevamente ahora a la vista posterior, hacemos el mismo ejercicio. Empecemos desde medial hacia lateral. En la parte medial tenemos el surco medio posterior e inmediatamente a cada uno de los lados del surco medio posterior encontramos una, se me escapa la palabra que mejor define esto. No creo que está bien dicho unos abultamientos, pero creo que por términos prácticos funciona. Unos abultamientos de tejido neural que están al lado y lado del surco medio posterior y esto se les denomina el tubérculo grácil, que también en algunos textos de anatomía se habla de un fascículo delgado. Grácil haciendo referencia como a que estéticamente es delgado. Este tubérculo grácil representa al núcleo grácil que se encuentra que subyace en este abultamiento y ese núcleo grácil representa la llegada sensitiva o la representación sensitiva de las extremidades superiores. Posteriormente a ese, o al lado del tubérculo grácil, tenemos otra eminencia, creo que esa palabra está mejor, otra eminencia neural que se denomina el tubérculo cuneiforme, el cual representa las fibras que vienen o que provienen de los miembros inferiores. Entonces tendríamos surco medio posterior al lado y lado de los tubérculos gráciles con la representación del núcleo grácil a donde llegan los estímulos de los miembros superiores. Al lado tendríamos entonces el tubérculo cuneiforme, que es la representación sensitiva de los miembros inferiores. En la parte más alta, donde llega al final de ese surco medio posterior, hay una estructura, el cual se le denomina el óvex, o una herradura también denominada. Ese óvex es el lugar en donde el cuarto ventrículo, que se encuentra aquí atrás, se comunica al conducto ependimario y deja pues de ser un ventrículo romboidal como lo tenemos acá, a un conducto circular que se continuará con el conducto ependimario de la médula espinal. Por lo tanto, este óvex es un punto de referencia anatómica muy importante y la unión que se da entre esta estructura de sustancia blanca que va a formar el techo del cuarto ventrículo o que también es el velo, el velo medular inferior. A esta estructura se le denomina en algunos textos el pico del cálcamo, pico del cálcamo, pico del cálcamo, y ese pico del cálcamo, la punta de ese pico del cálcamo es específicamente el óvex, que ya no se utiliza el epónimo pico del cálcamo, simplemente se deja el óvex como referencia anatómica pues de mayor recordación. Por lo tanto, en la vista posterior, si repetimos nuevamente, tenemos el surco medio posterior, al lado y lado los tubérculos grácil, al lado y lado los tubérculos cuneiformes y separando también los tubérculos cuneiformes de la cara lateral, tenemos el surco posterior lateral que es la representación también del surco posterior lateral que va hacia la médula espinal. Con eso completamos la visión lateral, visión anterior, visión lateral y visión posterior de nuestra médula oblongada. ¿Alguna inquietud hasta el momento de lo que hemos visto? ¿Todo claro o todo oscuro? Sí, doctor, claro. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Esta estrategia de reconocer las estructuras anatómicas es algo similar a lo que hicimos en el ejercicio de la base del cráneo. Es muy importante que cuando ustedes tomen su libro revisen con una imagen de referencia con una imagen de referencia y hagan un estudio organizado de las estructuras que van a ir una al lado de otra y si utilizan la estrategia de medial a lateral, de lateral a medial, de caudal a cefálico, de cefálico a caudal, como ustedes así la busquen o como mejor se sientan, pero la idea es que no se tomen estructuras estructuras de forma aleatoria porque se pierden en su estudio y no lo van a tener recordación más adelante. Entonces salimos de la cara anterior, de las dos caras laterales y de la cara posterior y mencionamos las estructuras que revisten muchísima importancia en el reconocimiento. Esta es la cara lateral de todo el tronco encefálico. Podemos observar, decíamos, arriba el cálabo, mesencefalo, puente y abajo médula oblongada. Nos estábamos ocupando de la médula oblongada del vulgo y de aquí podríamos nosotros entonces reconocer lo más anterior en esta cara lateral serían las pirámides, luego estaría el surco preolivar, ¿no es cierto? O el surco anterolateral como quieran manifestarlo, emergencia del nervio cranial número 12. Este surco preolivar, luego viene la oliva que representa el núcleo olivar inferior que se encuentra aquí debajo y en el surco que va en la parte posterolateral o también retroolivar o posolivar, la emergencia de los nervios 9, 10 y 11. Si seguimos el mismo esquema, detrás del posolivar tendríamos el fascículo cuneiforme y ese cuneiforme a través del posterolateral tendríamos también el fascículo grácil. En la parte más superior hay una estructura que es la continuación o que hay en medio entre el fascículo grácil y el cuneiforme de la parte inicial del pedúnculo cerebeloso inferior que casi es anatómicamente indistinguible. Vale la pena aquí hacer una acotación de que tanto la médula oblongada como el puente como el mesencéfalo establecen unas vías de comunicación hacia la estructura que se encuentra aquí atrás que es el cerebelo y lo hacen a través de los pedúnculos cerebelosos. La médula oblongada que es la más inferior aporta el pedúnculo cerebeloso inferior, el puente que es la estructura media aporta el pedúnculo cerebeloso medio y el mesencéfalo que es la estructura más superior aporta el pedúnculo cerebeloso superior. Esos pedúnculos adicionalmente ser lugares de unión con el cerebelo que se encuentra aquí atrás establecen vías de comunicación entre la médula al cerebelo, puente cerebelo y mesencéfalo y cerebelo estableciendo complejos contactos a través de uniones cerebelo cerebelo mesencefálica, cerebelo pontina y cerebelo vulvares que van a permitir particularmente la coordinación del movimiento fino en nuestro cuerpo. De allí que alteraciones cerebelosas, alteraciones en los pedúnculos o algunas alteraciones en el mesencéfalo, puente o médula oblongada se traducen clínicamente con ataxia y la ataxia representa la incapacidad de mantener el equilibrio. De allí entonces que en las diapositivas finales, hago hincapié en eso, notaremos la relevancia clínica que tiene las conexiones anatómicas de estos tres elementos. Nos enfocamos nuevamente, estamos aquí en la médula oblongada. Este es un espécimen cadavérico de una visión posterior de la médula oblongada. Si vemos la médula oblongada va solamente desde este segmento que estoy apuntando con el cursor hacia caudal. En la médula oblongada miramos atrás el surco medio posterior, los tubérculos gráciles, los fascículos cuneiformes, el óvex, ¿no es cierto? Y este se corresponde con el piso del cuarto ventrículo. Toda esta cavidad que encontramos aquí es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una estructura romboidea que tiene dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo inferior es aportado por la cara posterior de la médula oblongada y el triángulo superior es aportado por la cara posterior del puente. Entre los dos forman toda esa estructura romboidea denominada cuarto ventrículo. Y el piso del cuarto ventrículo es la representación de los núcleos que allí subyacen. Particularmente los núcleos, miraremos tal vez más adelante, los núcleos del vago, que es el décimo nervio craneal. Y vale la pena recordar como un mecanismo de anclaje que existen patologías o tumores que crecen dentro de este ventrículo, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es el meduloblastoma, que es un tumor que es muy de gran presentación en la población pediátrica. Este meduloblastoma, que nace aquí del velo medular, crece, ocupa el cuarto ventrículo y presiona los núcleos del vago que se encuentran aquí en la base. Al presionarlos, desencadenan una estimulación del nervio vago. Y si ustedes lo recuerdan, el nervio vago tiene que ver con la inervación de las vísceras, tanto toráxicas como abdominales. Y nos genera un signo clínico muy importante y es que estimula mucho el reflejo del vómito. Por lo tanto, una manifestación clínica de esos niños es que son muy vomitones. Y la razón específica es la estimulación que se hace a este núcleo que aquí se encuentra. Ese detalle solamente se trae de manera de anclaje académico para recordar la presencia del cuarto ventrículo y una lesión que ahí en ese nivel puedan aparecer. Esta imagen no sirve solamente para eso. Aquí podemos mirar un pedúnculo cerebral medio que está cortado. Es medio porque sale de esa estructura que es el puente. El inferior debería estar saliendo específicamente acá. Se describe que el pedúnculo cerebeloso inferior incluso a veces indistinguible del medio. Indistinguible macroscópicamente pero funcionalmente sí tienen diferentes formas de hacerse. Por uno de los dos triángulos y la configuración que tiene el triángulo superior para el puente y el triángulo inferior para la médula. Ahora sí. Esta imagen que ustedes pueden apreciar acá nos permite identificar cómo se diferencia el desarrollo embriológico de la sustancia gris y la sustancia blanca tanto en la médula espinal como en la médula oblongada. si nosotros apreciamos las figuras A la B la C y la D podemos mirar cómo se van desarrollando o se va dando la configuración interna de la sustancia gris con respecto a la sustancia blanca. Si ustedes recuerdan también la sustancia blanca en la médula espinal se encuentra periférica y la sustancia gris se encuentra en la parte central en la parte central se establece una estructura anatómica que se denomina el surco limitante o surco limitans ese surco limitante divide a la médula espinal en dos porciones una porción anterior y una porción posterior la porción anterior estará denominada placa basal y la porción posterior se le denomina placa alar de la placa basal saldrán las astas anteriores de la médula espinal que tienen especialización motora y de la placa alar están las astas posteriores de la médula espinal que tienen una especialización sensitiva eso no es ninguna cosa nueva si vamos notando la evolución de esa diferencia en la médula notamos que de esa manera la médula la sustancia gris queda en la parte interna y la sustancia blanca en la parte externa pero notemos nosotros también que este que es el conducto ependimario es el que recibe lo que antes de él estaba transformado en cuarto ventrículo me voy a regresar aquí el cuarto ventrículo que está acá dilatado confluye en un solo punto que es el óvex y a través de allí sigue el conducto ependimario la sustancia gris representada en el centro y la sustancia blanca en la periferia pero aquí arriba donde se hace esta gran cavidad de cuarto ventrículo obliga que la disposición de sustancia gris y sustancia blanca sean diferentes por lo tanto en las figuras E y F notamos que la sustancia gris se va hacia la placa basal dejando espacio para la sustancia blanca en la parte posterior o en lo que habría sido la parte larga esperen busco silenciar alguien ahí está silenciada doctora de esa manera entonces miramos que esa sustancia gris que hacía parte del aspecto central de la médula espinal en la médula blonga esa sustancia gris queda en la mayoría representada en la parte más anterior o en lo que denominábamos como placa basal dejándolo posterior para casi la sustancia blanca eso es un tema muy importante reconocer porque las lesiones que ocurren en la sustancia gris en la parte basal son las más representativas y son las que mayor componentes clínicos nos pueden aportar ahora si entonces si nosotros podemos apreciar en esta imagen de aquí podemos decir que la médula blonga la podemos cortar en cuatro niveles diferentes o en tres niveles cuando es más funcionada hablar de ellos un nivel muy inferior casi casi en la decusación de las pirámides donde ya se convierte en médula espinal un nivel mucho más superior en donde se está haciendo específicamente en las pirámides y un nivel mucho más superior que es en la transición entre el puente que se encuentra arriba y la médula ablongada que se encuentra abajo para figuras prácticas dos cortes transversales es suficiente para entender lo que hay dentro de ella este primer corte que es el corte más inferior nos aporta básicamente las pirámides ya cruzadas empecemos a veces por el corte de acá por el lado B que es el corte más superior en este corte nosotros podemos apreciar ubiquémonos ahora en un corte axial con respecto a lo que vimos anteriormente en la cara anterior aquí sería el surco el surco anterior el surco posterior aquí estaría la pirámide detrás estaría la oliva detrás de la oliva estaría el fascículo cuneiforme detrás del cuneiforme estaría el grácil y detrás del grácil estaríamos otra vez en el surco posterior eso en la cara como lo mencionamos en la cara anterior y lateral en este corte transversal entonces esas emergencias que aparecen como pirámide oliva núcleo grácil y cuneiforme están representadas en el interior por núcleos y aquí empecemos entonces por uno de ellos en este corte transversal podemos apreciar las pirámides una al lado de la otra las cuales aún no han tenido de acusación es decir lo derecho viene del lado derecho y lo izquierdo viene del lado izquierdo más hacia la parte lateral encontramos el núcleo olivar que es esta imagen serpentina que se encuentra aquí este núcleo olivar tiene una función muy importante en el reconocimiento del equilibrio y de la motricidad fina por su contacto que tiene con el cerebelo y se establecerán vías cerebelo olivares que van a determinar esa función la piramidal es la representación del tracto espinotalámico que es el que lleva perdón del tracto córtico espinal disculpen córtico espinal que es el que lleva la función motora a todas las extremidades el olivar con respecto a la motricidad fina en este corte también podemos apreciar en la parte más posterior que el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme están representados por unos núcleos que en su parte más anterior o vienen con información sensitiva de las extremidades tanto inferiores como superiores y ellos también tienen una decusación esa decusación se le denomina la decusación de los lemniscos o la decusación lemniscal si desde la corteza cerebral hacia las extremidades se decusa la función motora también la decusación lemniscal me indica que lo que yo siento en el lado izquierdo de mi cuerpo es procesado en el hemisferio derecho y lo que siento en el lado derecho de mi cuerpo es procesado en el hemisferio izquierdo la gran enseñanza que nos deja este corte es que tanto las pirámides se decusan como también lo hacen los lemniscos y esos lemniscos se decusan en unos fascículos que se denominan los fascículos longitudinales mediales y laterales por lo tanto si vamos desde la porción más anterior hacia la porción más posterior encontraríamos las pirámides detrás de las pirámides los núcleos olivares detrás de esos núcleos olivares la decusación de los lemniscos detrás de esas decusaciones de los lemniscos encontramos básicamente los núcleos que se corresponden con los fascículos gracil y fascículos cuneiformes en la imagen que está en la parte superior de la diapositiva es un corte más inferior incluso está por debajo de la decusación de las pirámides por lo tanto lo que acá era una pirámide decusada se convierte en el fascículo espino talámico lateral y ese fascículo espino talámico lateral será el encargado de llevar al menos en el 80% de las fibras la información contralateral del cuerpo si nos quedamos con esta mebre alongada en dos cortes es suficiente para reconocer estructuras básicas como son las pirámides la decusación de los lemniscos los núcleos de los fascículos gráseles cuneiforme y específicamente en la figura de arriba la ya decusación de los lemniscos oficialmente dada y las formaciones de los fascículos espinotalámicos cortico espinales perdón que son los encargados de llevar la información motriz que se dio después de la decusación de estos lemniscos en esta imagen nos queda tal vez en una en un afán de reconocer a qué se refiere con la decusación vamos primero con la del lado derecho aquí podemos observar nosotros la corteza cerebral y esto básicamente estaría representado por el lóbulo parietal y el lóbulo frontal si ustedes notan esta que es la corteza motora la corteza motora está representada también con una somatotópicamente miembros inferiores cuerpo cara lengua se van formando fibras que van coalesciendo en uno que se denomina fascículo piramidal o aspiramidal este aspiramidal atraviesa a través de la cápsula interna aquí en la corteza cerebral y cuando llega al mesencefalo va por la parte más anterior siempre del mismo lado cuando llega al puente atraviesa por el mismo lado pero cuando llega a la parte inferior de la médula oblongada en la pirámide hace el proceso de decusarse es decir se cambia de lado hacia el fascículo córtico espinal lateral pero si ustedes notan no todo el as se cambia de lado se habla que aproximadamente más de tres cuartas partes de sus fibras se pasan de lado pero una cuarta parte continúa del mismo lado a través del fascículo córtico espinal anterior de de allí entonces que el 80% se decusa y un 10% tal vez 10 a 15% se mantiene por el lado anterior y un 5% también emerge por el lado contralateral esta decusación de las pirámides es una decusación motora en la imagen de la derecha de esta misma diapositiva busca el mismo proceso las fibras que se inician en las en las capas corticales del hemisferio cerebral forman el as piramidal ese as piramidal viaja a través del mismo lado tanto en mesencefalo como en puente en la parte alta de la médula olongada se mantiene del mismo lado pero cuando llega a las pirámides a la decusación piramidal noten que la mayor cantidad de fibras se va hacia el otro mando las cortico espinal lateral y unas pequeñas fibras o pequeño volumen de fibras continúa por el as cortico espinal anterior todo este circuito que estamos viendo solamente es para recordar específicamente esta decusación piramidal si habíamos mencionado que la decusación piramidal es la decusación motora entonces también debemos hablar de la decusación sensitiva que es la decusación de los lemiscos para hablar de ello no debemos empezar desde la corteza sino debemos empezar desde la parte más baja nosotros a través de nuestros receptores periféricos captamos información dolor térmico vibratorio peso propriocepción sensaciones de las vísceras de nuestros cuerpos y y son captados por las hastas posteriores de la médula espinal ellas ascienden a través de fascículos también que son básicamente los espinos talámicos ascienden y cuando llegan a la parte superior de la médula oblongada hacen también una decusación lemniscal hacia el lado contralateral y eso es lo que permite entonces que nosotros aquellas cosas que se provocan en un lado del cuerpo como sensaciones son percibidas y procesadas en el hemisferio contralateral en este ejemplo lo que se produce del lado derecho se procesa en el hemisferio cerebral izquierdo con estas dos imágenes aseguramos que en la médula oblongada tanto en su porción inferior para la parte motora como en la médula oblongada en su porción superior para la parte sensitiva se genera la decusación de esas fibras tanto sensitivas como lo son también las motoras ahora si entonces como aterrizamos ese concepto en algo mucho más digerible si están perdidos no estoy asombrado de ello porque como les mencioné es un tema que requiere precisión y rutina para establecerlo intentemos hacer el ejercicio con esta imagen en esta imagen nosotros podemos apreciar la parte inferior el corte inferior de una médula oblongada decimos que es el corte inferior también porque aún tenemos la parte de las pirámides que ellas aún no sean decusadas tal vez un corte más abajo podríamos encontrar la decusación de las mismas se establece que con en esta médula oblongada como la podemos apreciar nosotros aquí vamos a reconocer algunas estructuras desde la parte más anterior encontramos las pirámides que se corresponden con el fascículo córtico espinal tanto de un lado como del otro posteriormente a ello tenemos esta estructura serpenteante que es el núcleo olivar inferior también podemos nosotros encontrar más atrás pirámide olivar inferior encontramos este que es el núcleo del hipogloso ese núcleo del hipogloso recordemos que es el nervio que se encarga de los movimientos de la lengua podemos también encontrar un núcleo que se denomina el núcleo ambiguo no creo que aparece aquí pero estaría básicamente representado en esta zona el núcleo ambiguo es un núcleo que establece conexiones con las fibras tanto del doceavo del onceavo y del décimo de allí su nombre ambiguo puede pertenecer o utilizar fibras para los tres sin necesariamente salir un nervio de él y esos núcleos ambiguos están relacionados con la sensibilidad de la faringe y el paladar encontramos adicionalmente un núcleo que se denomina el núcleo solitario que se encuentra en esta núcleo sensitivo que se encarga de recibir la información gustativa de la lengua encontramos también el tracto espinal del nervio trigémino en la parte más lateral de la médula oblongada y este tracto espinal del trigémino es un tracto que recoge la sensibilidad tanto del dolor y la temperatura específicamente de la cabeza encontramos adicionalmente a ellos unos que se denominan los núcleos vestibulares en la parte posterior y esos núcleos vestibulares se van a encargar pues básicamente el control y el equilibrio en los movimientos finos en la parte más posterior ya nos encontraríamos con el pedúnculo cerebeloso y ese pedúnculo cerebeloso pues establece contacto como mencionamos con el cerebelo para nosotros hablar entonces de síndromes que ocurren en la médula oblongada o en el vulvo requir debemos dividirlos en unos síndromes que ocasionan daño en la parte medial de la médula oblongada o en la parte lateral de allí la división entre síndromes vulvares mediales y síndromes vulvares laterales estos síndromes vulvares fueron descritos a comienzos del siglo 19 por diferentes autores como por ejemplo este de Yerín el cual manifiesta que alteraciones vasculares o isquemias producen que toda esta área deje de recibir el flujo específicamente esta área es irrigada por la arteria espinal anterior que es rama de la arteria vertebral esa misma arteria espinal anterior que se encarga de irrigar la parte anterior de la médula espinal como lo mencionamos en una clase pasada al haber isquemia de esta zona todas estas estructuras se van a ver afectadas cuáles estructuras la pirámide en la parte medial el núcleo de olivar el núcleo del hipogloso no es cierto si es así entonces yo podría decir si tengo alterado o se acaba de dañar la oliva de este lado lo más seguro entonces es que voy a tener una parálisis una parálisis que va a estar dada de ese de mi cuerpo en la parte contralateral porque básicamente más abajo de este nivel ya hay una decusación entonces si aquí no se ha decusado el daño a este nivel en un nivel más inferior hará que en el momento de decusarse este daño se manifieste en este lado del cuerpo y este daño se manifieste en el otro lado del cuerpo por lo tanto podemos apreciar acá que el daño piramidal me ocasionará una eniplegia brachial y crural es decir una ausencia de fuerza en el brazo y en la pierna pero también adicionalmente a eso se me va a dañar este lugar de los leniscos y entonces la información sensitiva también va a estar alterada porque ya hay una decusación de los leniscos si si ustedes notan entonces tanto la alteración de la fuerza como de la sensibilidad por su respectiva decusación por el cambio de fibras de un lado hacia el otro se traduce en alteraciones en la fuerza del lado contrario del cuerpo y adicionalmente alteraciones en la sensibilidad sin embargo esa es la afección de los tractos largos como el tracto leniscal o como el tracto piramidal pero hay tractos que no se decusan por lo tanto esos tractos que no se decusan serán manifiestos clínicamente con alteración del mismo lado donde se ocasionó la lesión por ejemplo el daño del nervio hipogloso el hipogloso no se cruza al otro lado por lo tanto habrá un problema en la mitad de la lengua de ese lado donde hubo la lesión y notaremos que esa lengua está atrófica y de aquí el nombre parálisis de la mitad de la lengua con hemiatrófica como también están alterados habíamos mencionado las fibras del núcleo ambivo en esta zona que se encarga de la inervación de la faringe y el paladar notaremos que hay una parálisis del velo del paladar de un solo lado y eso será pues del lado de la lesión también podremos encontrar entonces con la parálisis del hipogloso que esa lengua se desvía hacia el lado de la lesión porque los músculos de la lengua tienen una característica diferente y es que el músculo sano cuando se contrae empuja la lengua y al no tener contraria o contraparte la del otro lado pues simplemente la desvía hacia el lado donde se encuentra la lesión si nosotros entonces examinamos otra vez que solo el lado medial de la protubera de la médula bronca es la lesionada pues la manifestación clínica será específicamente la que aparece en este recuadro y si ustedes miran esta imagen este síndrome vulvar anterior o medial representa con líneas o líneas de ese semicuerpo la alteración la hemiplegia de ese lado de ese lado y muestran que la lengua se va hacia el lado de la lesión es decir en esta imagen la lesión se encuentra de este lado de acá del lado izquierdo y de allí dan más sus manifestaciones del lado derecho sin embargo si la lesión no es en la parte medial de la médula lunga sino en la parte lateral la parte lateral también asumirá un síndrome que si en este caso se llamaba de Dejarin en la parte medial la parte lateral se denomina el síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral ¿qué estructuras se encuentran en la parte lateral? en la parte lateral nosotros podemos encontrar que se encuentran los haces espinotalámicos laterales el haces espino cerebeloso también un fascículo perdón algunas partes del nervio del núcleo del hipogloso y eso básicamente me traerá estas manifestaciones clínicas del mismo lado de la lesión se disminuirá la sensibilidad termoalgésica del lado facial y específicamente porque estos son los estos los que se manifiestan del mismo lado de la lesión son aquellos que no alcanzan a acusarse en términos generales podríamos decir que las manifestaciones contralaterales están dadas por las fibras largas que se decusan y entre ellas tenemos a dos grandes que son el piramidal y el sistema lemniscal y las que no se decusan es decir las que se presentan del mismo lado de la lesión son básicamente las fibras cortas que son de los nervios craneales de allí entonces que ipsilateral en el síndrome de Wallinger se presentan los que tienen que ver con inervación de nervios craneales alteración del sexto nervio del quinto nervio craneal perdón porque la alteración sensitiva del trigémino una de uno denominado el síndrome de Horner en donde se puede apreciar que hay una pérdida de la de la sudoración de ese lado de la cara por las fibras simpáticas que también se encuentran en esta zona la pupila se vuelve miótica se coloca a ese lado de la cara rubicunda porque al perder el lado simpático se vasodilata la cara y a eso se le denomina pues un síndrome de Horner por la alteración de los haces espinos cerebelosos posteriores nos traduce como vértigo lo cual significaría que hay una alteración en la capacidad de modulación de movimientos finos y eso pues el vértigo consigo trae también náuseas y un signo adicional que es el nystagmo que es que el ojo genera unos movimientos oscilatorios en forma horizontal entonces todo este enredo que ustedes acaban de escuchar es básicamente la demostración clínica de la orientación anatómica que posee dentro de sí la médula espinal la médula oblongada perdón dónde está el secreto y esto es parte del taller con el cual ustedes se van a enredar en la semana parte del taller implica hacer cortes a la médula oblongada identificar cuáles son las estructuras anatómicas que en ellas se encuentran qué función cumplen esas estructuras anatómicas funcionalmente que representan y luego colocar lesiones en un punto específico y de acuerdo a eso darle una traducción clínica no les importe tanto la traducción clínica en la forma de entenderla pero si busquen un mecanismo de anclaje para identificar para qué funcionan específicamente esas estructuras si nosotros lo vemos acá así de grande en realidad eso no tiene más de 2.5 centímetros cuadrados y en ese pequeño espacio ocurre todo este cuento que nosotros estamos diciendo de la forma más superficial y amena posible con esta imagen representamos lo que habíamos hablado anteriormente los dos niveles de corte de la médula oblongada si notamos en la parte más anterior está la sustancia gris con sus respectivas partes y en la parte posterior decíamos que ella colabora al triángulo inferior del cuarto véntrico tal vez nos sirve para eso cada una entonces de estas funciones que acabamos de ver tanto las pirámides el núcleo olivar los núcleos vestibulares el núcleo del hipogloso el núcleo del trigémino el núcleo ambivo y los fascículos espinotalámicos laterales y anteriores que aquí se forman nos simplemente nos van a dar la traducción de que una lesión en cada uno de ellos me genera una condición clínica específica y hay gente tan dedicada que se puso a buscarle específicamente el daño a esa estructura y obviamente sus epónimos aparecen en las en las en los textos clásicos de escenología neurológica como la descripción de esos síndromes neurológicos complejos del tronco encefalo pasemos entonces de la médula al puente el puente es la continuación de la médula oblongada arriba pero está limitado arriba también por el mesencefalo es decir el puente se encuentra entre la médula oblongada y el mesencefalo el puente de varolio es una proyección de fibras en sentido transversal ¿no es cierto? que asume su nombre de puente precisamente por esa configuración que tiene de unir los dos hemisferios cerebelosos como un puente de él rescatamos particularmente que en la cara anterolateral emerge de forma aparente el nervio trigémino que es el quinto nervio craneal y entre la unión vulvo pontina emergen los nervios craneales sexto séptimo y octavo en orden sería el abducens el facial y el vestíbulo coclear esos son los nervios que nos aportan en la parte más posterior guarda relación nuestra cubierta con los hemisferios cerebelosos y en la parte posterior de este tenemos el triángulo superior del cuarto ventrículo en el centro el puente establece una pequeña identación se podría decir o una depresión que es el lugar por donde discurre la arteria vacilar en la mayoría de los casos la arteria vacilar se encuentra en esta zona pero también la arteria vacilar asume trayectos caprichosos y serpenteantes que se le puede denominar dolicoectasia de la vacilar que es la posición anómala de esta arteria que no se encuentra en ese surco particularmente en esta imagen podemos apreciar nuevamente lo mismo el puente la médula ablongada y el mesencefalo en la parte superior y de ella de esta imagen sacamos la emergencia de los nervios trigéminos abducens o sexto facial o séptimo y vestíbulo coclear u octavo la parte posterior del puente lo mencionamos en la diapositiva pasada está representada básicamente por el piso del cuarto ventrículo y ese piso del cuarto ventrículo también tiene una representación de núcleos que se encuentran en el interior del piso que también pueden ser objeto de lesión en el momento en que hay compresiones a este nivel que tiene una traducción clínica también adelante si hacemos un corte a nivel a nivel de la parte baja del puente podemos empecemos acá yo puedo hacer un corte del puente en la parte baja es decir antes de que emerge el trigémino o en el lugar de emergencia del trigémino como lo podemos nosotros apreciar aquí las estructuras que debemos reconocer en el puente son aquellas que más adelante o que más abajo en sentido caudal formarán los aces o tractos como por ejemplo el piramidal que en este caso aún son fibras córticoespinales y córtico nucleares cuando se agrupan hacia abajo formarán el tracto piramidal que entra aquí dentro de las pirámides podemos apreciar también en esta zona una una estructura que casi ocupa toda la parte central de la médula el puente y el mesencefalo que es la sustancia reticular o la formación reticular la cual decíamos que hace parte de un sistema reticular activador ascendente que es el que nos permite mantener la vigilia y los estados de conciencia versus el daño de estas que genera pues estados de coma persistentes el mismo ejercicio que hacemos con el que hicimos con la médula oblongada de reconocer cada una de las partes deberemos hacerlo dentro de nuestro taller como el ejercicio de de reconocimiento de estas para para la actividad complementaria si nosotros hacemos una connotación clínica de un daño a nivel del puente podemos apreciar que hay un epónimo que se denomina Miller-Gluber el cual hay un daño en la parte inferior del puente o protuberancial inferior teniendo en cuenta que en ese puente se encuentra el núcleo motor del nervio facial el núcleo del sexto que es el abducens las lesiones en la parte anterior o rostral del puente se van a traducir en alteraciones como del mismo lado como una parálisis facial o una parálisis del abducens que permite que el ojo no lo podamos llevar hacia la parte externa y de forma contralateral recordemos que por aquí va el ascórtico espinal ese ascórtico espinal una lesión a este nivel hará que se manifieste clínicamente la hemiplegia brachio-crural de forma contralateral a estos síndromes en el tronco encefálico se les denomina generalmente síndromes alternos y la palabra alterna hace referencia a que lo normal es de que todo un lado contralateral esté afectado pero el tronco encefálico como aún no se han manejado las decusaciones o ya se las manejaron en niveles más inferiores lo extraño o no extraño lo curioso es que aparece una alteración del lado contrario en las vías largas pero del lado del mismo lado en las vías cortas aprendamos esos dos conceptos grandes el daño de una vía larga tanto piramidal como lemniscal se traduce con sintomatología del lado contralateral pero los nervios craneales que no se decusan serán la sintomatología del mismo lado de la lesión entonces si ustedes notan acá en esta imagen se puede apreciar que la fuerza o la focalización motora está del lado izquierdo en este dibujo significando que el daño está en el lado derecho de nuestro tronco encefálico en el puente de este lado pero como a ese nivel el daño es del facial la alteración del nervio facial será del mismo lado de la lesión lo cual no es común tampoco si hay un nivel de corte en la parte superior del puente también hay un nivel de corte en la parte inferior del mismo y en esta parte inferior es exactamente similar al anterior parálisis facial periférica parálisis del sexo pero adicionalmente aparece un síndrome en el cual hay imposibilidad de llevar los dos ojos hacia el lado de la lesión a eso se le denomina mirada conjugada la capacidad que tenemos de llevar los dos ojos en un mismo eje hacia un lado y hacia el otro hacia arriba y hacia abajo en este el daño de la sustancia de la formación reticular medial genera que se altere la mirada conjugada por lo tanto el síndrome de fobil o inferior es exactamente un mismo síndrome medial gluber solamente que se le adiciona una alteración en la formación reticular y lo mismo tiene una alteración de vías largas con hemiplegia del lado contrario hemiplegia del lado contrario alteración de la mirada de la parálisis facial del mismo lado de la lesión y a esto se le suma que hay incapacidad de hacer de mirada conjugada hacia el lugar de la lesión con respecto al mesencefalo que es la tercera parte que compone el tronco encefálico el mesencefalo tiene una emergencia muy importante de los nervios craneales por la parte anterior el tercer nervio craneal que es el oculomotor aquí en la fosa interpeduncular y en la parte posterior el cuarto si miramos en esta cara lateral el cuarto nace desde atrás del mesencefalo le da la vuelta y emerge en la parte anterior que es básicamente este nervio que lo tenemos acá a ese que se denomina el nervio troclear o el cuarto nervio esta emergencia de nervios se da en la mesencefalo o en la unión punto mesencefálica que es entre el puente y el mesencefalo si hacemos nosotros un corte a nivel mesencefálico notaremos que las estructuras se encuentran aún en sus lugares sin ningún tipo de cruce estas venían a ser parte de las de los aces córticoespinales o córtico nucleares que más abajo harán la acusación en las pirámides pero aquí hay representación de uno que se denomina el núcleo rojo el cual tendrá muchísima importancia en la coordinación de los movimientos finos y establecerá sistemas muy funcionales con el cerebelo ese el corte a nivel mesencefálico me genera alteraciones si los dos nervios que salen o los núcleos nerviosos que salen del mesencefalo son el tercero y el cuarto pues básicamente las alteraciones o lesiones que se den a esos niveles estarán en relación con parálisis del nervio tercero o del nervio cuarto y llevamos el mismo principio las vías largas se van hacia la mitad contralateral y las vías cortas se mantienen del mismo lado de la lesión siendo así en este síndrome encontraríamos que hay oftalmoplegia por parálisis del nervio oculomotor es decir el párpado está caído si llevamos el párpado encontramos que la pupila está midriática por lesión del núcleo de Inger Westphal que es una de las porciones o uno de los núcleos del tercer nervio y hay dosis parpeural es decir el párpado está caído y del lado contralateral las vías largas que se van a afectar siempre es una hemiplegia bráquio plural si ustedes notan después de las tres cosas que hemos visto tanto mesencefalo puente y médula oblongada siempre las vías largas dan una hemiplegia contralateral y del lado ipsilateral tenemos alteraciones de nervios craneales representados en la cara el quiz de este tipo de lesiones es identificar cuál es la lesión en la cara y de qué lado se encuentra para determinar el nivel o el núcleo que está alterado esa es la condición particular y si esto me traduce lesiones en la parte anterior del mesencefalo también hay lesiones en la parte posterior del mismo y en la parte posterior del mismo estará también representado por alteraciones igual a la anterior de los nervios oculares habrá alteraciones contralaterales en vías largas pero adicionalmente a eso al tener una relación o en el tegmento con el hemnisco que es con la vía sensitiva adicionalmente a eso habrá alteraciones como en mi anestesia del cuerpo del lado comprometido del lado hemiplegio y por las alteraciones en el en los núcleos rojos que habíamos mencionado que se encuentran relacionados con la coordinación del movimiento y con el en relación directa con el cerebelo se presentarán alteraciones como en mi temblor en mi ataxia en mi asinergia mis estimadísimos y queridos doctores yo agradezco estar en esto o no sé si agradezco estar en este momento detrás de la pantalla porque si veo sus caras me imagino el susto pues aún los que están despiertos o los que están dormidos pues con una reacción cerebral a eludir semejante enredo perfectamente yo lo entiendo como entiendo que esta clase es igual así de densa mis estimadísimos lo que yo deseo de esta clase es que a manera grupal como hicieron su trabajo o conformar otros grupos si así lo prefieren detallen los siguientes puntos en el trabajo que les voy a determinar en este momento primera parte del trabajo es establecer los cortes transversales funcionales que hay en cada uno de los niveles del tronco encefálico ya sea en médula oblongada en puente y en mesencefalo eso está muy bien explicado en el libro de Snell al establecer los cortes transversales la segunda parte de la tarea es identificar qué estructuras hay en cada uno de esos cortes ejemplo en en el en el corte superior de la médula oblongada tenemos las pirámides los núcleos olivares el núcleo lipogloso los núcleos vestibulares ejemplo adicionalmente a ello si ya identificamos cuáles son esos esos puntos anatómicos en los cortes transversales lo que sigue es buscar qué función tienen cada uno de esos cortes qué función tiene el núcleo piramidal qué función tiene el núcleo accesorio el núcleo vestibular etc 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 cuando ya tengamos esas tres partes de la tarea la cuarta parte de la tarea es hacer una correlación clínica basado como ejemplo de esas diapositivas qué ocurre en un síndrome vulvar en un síndrome puntino y en un síndrome mesencefálico de esos cuatro puntos el cuarto tal vez es la cereza del pastel porque el entendimiento de los tres previos me permiten a mí dar con facilidad una lesión porque el ejercicio va a estar dado en el momento de la evaluación en que yo voy a darle una lesión específica a uno de los segmentos entonces puedo decir hay un paciente con un área de isquema en la tomografía en la parte ventral de la médula ablongada qué tipo de clínica espera encontrar en ese paciente y ahí hay un montón de cosas para poder hablar no voy a preguntar si tienen dudas con respecto a la clase porque obviamente si me dicen que no es mentira y si me dicen que si no nos va a alcanzar la clase para solucionarla el punto de esta clase era sensibilizar la complejidad de un tema y buscarle la oportunidad de mediante esta orientación y el autoestudio buscarle una aplicabilidad práctica si quiero preguntar si hay dudas con respecto a los cuatro puntos del taller doctor le escucho o sea la lesión colocamos solo lesión en tal parte de o como no ya mira te repito los cuatro puntos para todos el primero es establecer cortes transversales a nivel medular a nivel puntino y a nivel mesencefálico a nivel puntino son dos cortes a nivel mesencefálico son dos cortes y a nivel medemedula o longa son tres pero con dos estaría muy bien después de identificar esos seis cortes de todos los segmentos vamos a buscar con el libro en la mano cuál así como esta imagen que está proyectada acá qué estructura está en qué lugar la tercera parte del taller es para qué sirve este tubérculo cuadrigémino anterior por ejemplo o para qué sirve este as piramidal cuál es la función que tiene y la cuarta parte de la tarea es simplemente identificar si para mí el as piramidal identifiqué que esto es una medula o longa este es el as piramidal en el as piramidal está el as córtico espinal y el as córtico espinal es que lleva la la capacidad motriz de las extremidades si hay un daño en esa pirámide pues entonces clínicamente se va a manifestar con que tengo imposibilidad para mover las manos y las piernas la mano y la pierna de ese lado o del otro lado ese mismo ejercicio hay que hacerlo con la gran mayoría de estructuras que están aquí siendo así entonces lo que va a salir al final el resultado lo que va a salir es específicamente lo que nosotros estamos mirando acá síndrome vulvar lateral y medial síndrome pontino superior e inferior y síndrome mesencefálico van a salir tres o cuatro síndromes de allí y esos síndromes van a estar representados más o menos asuman como una guía estas diapositivas que se las enviaré en breve y con eso pues obviamente tendremos una una segunda parte del taller o segunda parte de apropiar este conocimiento la primera fue la clase la segunda es el taller y la tercera será cómo lograron ustedes apropiar esa información mediante la evaluación que haremos en nuestra próxima clase tenemos tres escenarios diferentes para captar ideas grandes de esta clase compleja quedó claro de pronto doctor cómo se lo expliqué así tal vez sí doctor gracias listo alguna pregunta con respecto al desarrollo de este taller disculpe doctor debemos entregarle esa información organizada de alguna forma o simplemente no sirve para el estudio para el curso esa sí quiero que la hagan bien escueleramente la necesito dibujadita con sus manitas rosaditas de todos y pintada esa la necesito como trabajo de manualidad de preescolar no en digital ni en plataforma ni nada pueden hacerlo escanean el resultado y ese resultado me lo envían escaneado pero lo necesito a manera de trabajo escuelero listo doctor para la siguiente semana para nuestra próxima semana también para la siguiente semana y la próxima semana después de hacer esa revisión haremos la actividad evaluativa de ese mismo tema listo listo y para entregarlo hay algún criterio o sea debemos como presentarlo con alguna estructura o a la creatividad no sean muy creativos pueden hacerlo en grupos respondiendo a la pregunta pueden hacerlo en grupos de cinco personas está muy bien igual utilizando los mismos grupos del taller anterior lo que me interesa es que los cuatro puntos queden muy bien desarrollados en los tres segmentos mesencefálico pontino y médula oblongada como ustedes prefieran hacerlo pero necesito que sea así listo ahí si estamos claros ya sí doctor muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes mis estimados doctores tomen agüita para que se se les hidrate otra vez sus organismos después de esto no se me vayan a asustar mucho y espero que con mucho juicio desarrollen ese taller en la semana rehizo las evaluaciones los talleres que ya me envían y procederé a emitirles su respectiva calificación a ver si logro consolidar ya ese primer doctor dígame buenas noches buenas noches qué pena sino que tuvimos un inconveniente al momento de enviar el taller ay que la aplicación se les bloqueó y demás y demás no es cierto sí sino que dura alrededor de tres días un link que le envié y luego presenta problemas al abrirle el archivo ya entonces qué debo hacer revisar el link antes de tres días sí doctor pues lo antes posible para que le pueda abrir el archivo y pueda revisar el mapa conceptual ah ya su merced me envió me envió eso al al correo ¿verdad? y correcto doctor ah perfecto entonces yo hago la revisión entre hoy y mañana de en prioridad de ese de ese artículo autodestructible que generaron ustedes listo bueno mis doctores queridos que ya envió a su representante la la presentación para que ella se la pueda compartir y les iba como una guía de del del trabajo listo doctor una última cosa una compañera me escribe que si la hora de entrega es la misma que el taller anterior o sea el lunes a las 6 de la tarde perfecto muy bien inferido sí señora listo gracias bueno listo mis estimados entonces buena noche descansen gracias doctor gracias a ustedes chicos muy amables por eso